Hola ¡Fampi! ¡Querido! ¡Dudu! ¡Feliz año, pibe! ¡Qué lindo escucharte, Juan! Un mensaje para nuestro amigo de Roma Sí Es reflexión mía, ¿no? Por ahí es una pelotudera que te digo Yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos Es el mismo con poder Sí, ya sé, ya sé Pero es el mismo con poder, todo lo demás es Lo que pasa es que los tipos que están en frente del poder opositor de él Estoy hablando de Pichetto y de Maza Lo odian a él Sobre esos él no tiene influencia Bueno, pero por ahí hasta nos comienza Con el que puede tener influencia si le hacemos mandar un mensaje con la base Yo creo que él tiene que perforar uno por uno de todos esos tipos Los otros, dejálo que jueguen, Eduardo Sí Dejálo que Maza sea candidato Nos conviene No sé, no Tercera lista Tercera lista Es un voto que nos conviene ¿Y si le va a robar votos al otro? No, no, caga nosotros Nosotros tenemos que tenerlo adentro A ese es el único hijo de puta que tenemos que tener adentro Bueno, puede ser Puede ser Porque mide 10, 12 puntos El único que tiene votos Los otros no tienen votos No, el otro es todo cartón pintado Fabián dice que lo va a poner a Grabois No No Grabois no quiere ser nada Nada No quiere ser candidato Él quiere que le pongan a Itay Sí Que le pongan un pobre Una persona que sea pobre Porque dice que en el Congreso no hay pobres Sí Y me dijo de Una minita ofedia Que es una pañuelo verde Él si gana, Cristina Sí quiere El Ministerio de la Economía Popular Él quiere hacerse Él quiere profundizar eso Es su tema